Te amaré, te amaré, te amaré Y todo el mundo a gozar Me dijeron que tú me amabas Pero nunca lo creí Pero nunca lo creí Me contaron por mi sufrías Recién ahora comprendí Recién ahora comprendí Hoy te he visto por la calle Cuando ibas caminando Me fijaba con detalle En qué forma me has mirado Hoy sé que tu amor profundo Está pa' llenar mi mundo Sin temor a equivocarme Yo sé que puedo amarte Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Y que suene el tambor Y vamos a bailar Y vamos a gozar ¡Fía! 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 Y Ricardo del Sabor Me dijeron que tú me amabas, pero nunca lo creí, pero nunca lo creí Me contaron por mí sufrías, recién ahora comprendí, recién ahora comprendí Hoy te he visto por la calle cuando ibas caminando, me fijaba con detalle en qué forma me has mirado Hoy sé que tu amor profundo está pa' llenar mi mundo, sin temor a equivocarme, yo sé que puedo amarte Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré Te amaré Y ya se va Publicidad es leche Impactante